Hola mis viajeros, bienvenidos a Catravelling, mucho gusto, yo soy Kate y en este video te voy a contar como fue mi experiencia llegando hasta Mocoa y donde quedarte así que no te pierdas este video Bueno mis viajeros, ustedes van a decir, pero Kate, ¿dónde queda Mocoa? Bueno, acá les voy a mostrar el mapa, ¿dónde queda Mocoa? Realmente es increíble, yo sé que muy poca gente habla sobre este destino turístico porque está muy estigmatizado respecto a inconvenientes que surgieron anteriormente con los grupos armados pero está todo súper tranquilo, la verdad es que fuimos con una amiga y en todo momento nos sentimos muy tranquilas pues obviamente, como en todo lado, obviamente hay que tener cuidado con nuestras pertenencias pero pues realmente es un lugar asombroso Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar hasta Mocoa? Mocoa queda ubicada en Putumayo por lo tanto, pues obviamente también se puede llegar por avión se puede llegar hacia Villa Garzón o a Puerto Asís que son como los dos aeropuertos más cercanos a Mocoa Digamos que estos trayectos los maneja Satena la aerolínea es Satena y a Puerto Asís lo maneja directamente Easy Fly que es una aerolínea pues un poco económica también Entonces, para llegar hasta Mocoa lo podemos hacer por avión y pues como lo hice yo fue llegar directamente en un vuelo de Satena de Bogotá a Villa Garzón ya estando en Villa Garzón son aproximadamente unos 20 minutos a media hora desde Villa Garzón hasta Mocoa como tal Pero, si pues obviamente si ustedes tienen más tiempo y quieren conocer un poco más yo les recomendaría que ustedes fueran directamente en un vuelo hasta Puerto Asís y pues vayan parando en varios pueblitos hasta llegar a Mocoa y es el punto al que quieren llegar y bueno viajeros pues también se puede llegar por tierra pueden hacer directamente la ruta por tierra son aproximadamente unas 8 o 9 horas según pues como esté el tráfico en ese momento y pues también tienen que tener claro que la mayoría de personas que van allá por tierra hacen la ruta por San Agustín entonces pues no sé si ustedes también pues aprovechando que van allá y se peguen de una vez la ida a San Agustín ¡Suscríbete! Bueno realmente nosotros nos quedamos aproximadamente una semana nos quedamos en Dantayaco pues a Dantayaco fue una estadía pues bastante chévere porque estábamos ubicadas pues muy cerca de todo y Música Les voy a dejar los números sin embargo por acá de varios hospedajes para que ustedes decidan en caso de que Dantayaco pues ya esté lleno Ustedes pueden decir Dantayaco no queda como tal en Mocoa queda en la vía de Villa Garzón hacia Mocoa Y queda muy 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 cerquita de la entrada al fin del mundo Entonces pues ya depende de ustedes si quieren estar un poco más cerca Igual acá les dejo la información de los hospedajes que quedan por ahí cerquita a ver a cual se animan a ir Música Y bueno mis viajeros eso es todo por el video de hoy Pues obviamente en el siguiente video les voy a mostrar todo como fue mi recorrido para ir hasta el fin del mundo Por qué le dicen el fin del mundo Si realmente es tan bonito como lo dicen Entonces ya saben Más viajes menos excusas Chao viajeros Música 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 Música